¿Qué tal sabandita digital? Yo soy Juan Fernández y te doy la bienvenida a este mi canal. Como lo habíamos platicado anteriormente, el día de hoy vamos a empezar a tirar nuestras primeras líneas de código con el reto que tenemos en puerta. Acompáñame. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Visual Studio Code. Va a ser mucho más fácil interactuar con él y empezar a darle estructura a nuestro programa. Una vez que tengamos abierto nuestro Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo y posteriormente guardarlo con una extensión .py. Para eso nos vamos a archivo. Puedes crearlo directamente desde aquí o incluso te muestro un comando rápido, control N, para crear ese archivo. Una vez que este archivo ya está creado, procedemos a guardarlo. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio para que me sea más fácil y más rápido poder acceder a él. Lo voy a guardar como imc.indice.masa.corporal.py. Una vez que ya tengo este archivo guardado, voy a proceder a teclear mis primeras líneas de código. Recuerda que el reto es resolver el índice de masa corporal. La fórmula del índice de masa corporal es el peso en kilos dividido por la altura elevada al cuadrado. Incluso aquí tenemos un ejemplo donde tenemos ya algunos valores asignados para poder comprobar nuestro resultado. Una vez que ya entendimos el procedimiento, vamos a aplicar lo que te había enseñado. Un input, un proceso y un output o salida. En este caso mi input va a ser la variable peso. Voy a asignarle un valor fijo que es de 70. Posteriormente una variable altura que le voy a asignar un valor de 1.70 con base en el ejercicio o en el ejemplo que vimos anteriormente. Con estos dos yo ya tengo cubierta la parte de la entrada o input. Ya puedo empezar a calcular. Posteriormente sigue la fórmula. La fórmula es el proceso, ya que es la que va a llevar a cabo la operación matemática para que yo pueda obtener un resultado y ese resultado sea mi salida. La fórmula es índice de masa corporal, recuerda que todo esto lo vamos a guardar en esa variable, va a ser igual al peso dividido entre la altura elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que está haciendo esta fórmula? Todo el cálculo interno que se hace después del igual se va a guardar en la variable imc. Una vez que yo ya tengo ese valor guardado lo que me resta es mostrarlo, a eso se le llama salida. Para darle salida y mostrar el resultado voy a ocupar la palabrita print que ya habíamos visto anteriormente y dentro de este paréntesis voy a poner a la variable que contiene el valor o contiene el resultado del proceso matemático o de la fórmula que hice. En este caso es imc, listo, ya tenemos nuestro primer programa, guardamos con control s y ahora vamos a ejecutarlo en consola. Yo ya tengo abierta mi consola, para ejecutar un archivo que tú guardaste desde tu computadora es tan simple como teclear pie y el nombre del archivo. En este caso es imc.py Si damos un enter, inmediatamente nos muestra el resultado. El resultado es 24.22 y una serie de decimales. Eso es porque Python está programado para hacer cálculos demasiado precisos. En el siguiente video te voy a enseñar cómo redondear esos números a dos cifras. Y también quiero que notes algo. Nuestro programa está realizado con valores fijos, es decir, cada vez que yo ejecute el programa me va a estar mostrando el mismo resultado porque tengo valores que no cambian como es 70 y 1.70. Recuerda que la intención de un programa es que sea interactivo. En el siguiente video te voy a enseñar cómo empezar a darle esa interactividad a tu programa para que el usuario pueda introducir tu información y con base en esa información esté mostrando resultados. Felicidades, acabas de teclear tus primeras líneas de código y sobre todo acabas de resolver tu primer programa, calcular el índice de masa corporal. Sin embargo, todavía tenemos un reto por delante. Tenemos que hacer que ese programa sea interactivo, que pueda ser funcional para el usuario. Es decir, que el usuario mande una petición y reciba una respuesta. Sin embargo, lo veremos en el siguiente video. Te agradezco el hecho de haber estado aquí. Por favor, te pido que compartas el contenido, si es que fue de tu agrado o que lo compartas con alguien más que pueda servirle. Recuerda, el conocimiento no es conocimiento si no se comparte. Te doy las gracias, te dejo mis redes sociales. No olvides suscribirte, déjame en los comentarios cómo te fue, qué tal te ha parecido, ha sido complicado, ha sido sencillo. Yo soy Juan Fernández y nos vemos en el siguiente video. Bye.